El centro va arriba, arriba, largo, nadie en el remate, la pelota va al fondo, remate, gole, 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 gole. Va dominando a Atlético Nacional, Marlon, Marlon, Pinky, Marlon, centro arriba y Marlon tira arriba. ¡Excelente! Queda más tiempo para disfrutar este partido. ¡Va y Marlon, Marlon! ¡Va y Marlon, 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 Marlon! ¡Va y Marlon, 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Gol, Gol, Gol. Pele, 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 Pele. Gol, Gol, es un último servidor de lasassing. ¡Eh! ¡Sinonda! ¡Gol! 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 ¡Gol y gol y gol! ¡Gol y gol y gol de la salvia! ¡Gol! ¡Nas und dec�! ¡Miquel Ángel! ¡Miquel Ángel! ¡Este es el gol que rompe la cura por la Copa Amada! ¡Por la Copa para mi pueblo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Nacional campeón! ¡Nacional campeón! ¡Terminó! ¡Está en la Copa! ¡Un poema de felicidad! ¡Un homenaje a la alegría! ¡Un sentimiento incontrolable! ¡Donde ese momento en que se rompe la calva y se convierte en locura! ¡Vení! ¡Vení, Montioqueño! ¡Vení por mí! ¡Ayúdame! ¡Que el pueblo enloquece! ¡Por el día más feliz! ¡Hoy! ¡Por la noche más feliz! ¡Esta! ¡Por el mejor regalo! ¡La copa! ¡Por el verde! ¡Volando todos con las alas hasta tocar el cielo con las manos! ¡Por el honor! ¡Por el orgullo! ¡Por el despertar entre las flores de la feria que comienza ya mismo! ¡Aquí mismo! ¡Algún día! ¡Algún día! ¡En cualquier parte! ¡Se encontrarán de frente! ¡Espectacular! ¡Ahí está! ¡Mide 96 centímetros de la base a techo! ¡A la cabeza del jugador! ¡Alegría loca que se instala en el alma de cada hincha de cada país a corazón abierto! ¡A la cabeza del jugador! ¡Nos de la cabeza del jugador! ¡Espectacular! ¡Felgur ghetto solo! ¡Algún día, enhorabuqine! ¡Oh! ¡Sob切 fender una dadaات! ¡Qué seguidura! Que nos acarません! ...que nos inunda la pasión, del sentimiento, que nos empuja directo a la inmensidad, miles de colores, explosiones brillantes en el corazón, por la miel eterna del triunfo, de la conquista, de los guerreros que se entregan a fondo para reclamar como suya, la única, la increíble, la maravillosa, la despompanante, ¡Copa Libertadores de América!